Mi nombre es Juan Carlos Ganoso Alemá, soy especialista en logística de Banas de Pro Perú. Ya este año cumplo 10 años de estar en el sector privado al sector público, es diferente. El sector privado más que todo era combinación como clientes a los exportadores y acá es un poco más, un trabajo más que todo de trabajar de asistencia técnica a cada empresa como exportar. Ok, por favor, la siguiente diapositiva. Ok, la agenda de hoy vamos a ver todo lo que es logística, ver las partes del transporte, ver también el aspecto de todo lo que estamos haciendo en programas de capacitación que tenemos en Pro Perú y la parte de costos de exportación en este caso. En el caso de la cadena logística, ¿qué es lo que hemos estado identificando en estos casos? Uno es el tema de que he estado trabajando todo este año, específicamente con los exportadores, y recabando información. En el caso de la información y asesoría, se da cuenta, lo más importante es saber en los plazos de entrega con el producto, coordinar con su exportador. Un punto importante es saber con qué operador logístico trabajar. Entre todas las entrevistas que he tenido con las empresas, pequeñas empresas y medianas, normalmente, ¿quién es el que elige al operador logístico? Y pensando que la misma empresa hace una búsqueda exhaustiva, me he dado con la sorpresa que normalmente el que elige el operador logístico es el mismo importador. Y la pregunta que hay, ¿por qué? Porque en este caso, el operador, a veces en el caso de prenda y vestir, o otros productos, pregunta al exportador si tiene algún, digamos, a un operador que lo pueda hacer, y le dice que todavía no tiene una velación confiable. Entonces, ¿qué hace el cliente? En este caso, hace la búsqueda, digamos, de un operador logístico que le puede hacer un servicio integral. Entonces, en el servicio integral, él pregunta, digamos, que si le puede brindar un flete el importador, el exportador, y él le dice que todavía no. Entonces, el importador tiene que ver la parte del flete, tiene que ver cómo hacer la nacionalización de su país, y demás aspectos que lo traen. Entonces, ¿qué hace después el mismo importador? Va a consolidar producto por toda la, digamos, en Cusco, en Puno, y demás cosas, consolida, y de acá el Perú lo comienza a exportar. Entonces, hablando con los operadores logísticos, para no solamente quedarme con la información que tenía el exportador, le pregunté a los operadores logísticos, mira, nosotros estamos viendo otro tipo de negocio. Es decir, además de brindar el servicio logístico, estamos creando como empresas, digamos, que nos dediquemos a facturar adicionalmente, hacer la consolidación, hacer una factura inicial, salir de acá al Perú y exportar. Lo están haciendo como agentes comerciales. Es decir, que en este mundo, cuando algo te falta, ¿qué tienes que hacer? Digamos, si queremos seguir sobreviviendo, le dicen los operadores logísticos, tenemos que generar otro tipo de servicio. ¿Y estos dos tipos de servicio qué es? Volvernos agentes comerciales. Es decir, ¿agentes comerciales en qué sentido? ¿De brindarle la mano a quién? Al cliente importador que se queda con la necesidad. ¿Cómo hago para sacar los productos de Perú que son muy buena calidad, que cumplen los requisitos, pero el exportador no tiene el conocimiento? O no tiene, en este caso, de cómo salir su producto al mercado exterior. Entonces, ese tipo, el mismo importador está haciendo ese trabajo. Adicionalmente, que a veces los exportadores que tienen a veces productos que son importantes, están en términos SWORD y FOG. Entonces, el importador te queda con la necesidad de que, ¿cómo hago para sacar a mí este producto de Perú que es muy bueno? Y llevarlo al mercado internacional. Entonces, ahí el cliente trabaja con estos agentes o operadores logísticos con la necesidad de brindar el servicio. Uno, de transporte interno. El otro es el aspecto de agenciamiento. Y, por último, es portarlo hacia el exterior, viendo con qué tipo de agencia carga o forwarding le puede venir a sus servicios. Lo que también se está notando en la cadena logística es el aspecto de hacer un buen seguimiento. Es decir, es muy importante ahorita, uno de los pilares que escuchaba mucho tanto del Estado como del sector privado, es hacer un seguimiento constante en creando herramientas digitales, en el cual ya uno no tiene que estar llamando al operador de cómo se hace, sino entras al sistema con un aplicativo y simplemente ya sabes dónde está tu mercancía. El otro punto importante es la seguridad de la cadena logística. Existe el sector privado, el sector público, brindan algunas certificaciones, tanto el BAS como la OEA, para certificar que ese tipo de servicio está seguro, y dando también, digamos, los tics adecuadamente de cómo hacerlo. ¿Ok? Eso también es muy importante. Es decir, uno le pueden contaminar la mercancía, sí, te pueden estafar también. Entonces, hay que establecer métodos de seguridad que a veces nos parece rutinario, pero nos falta ese conocimiento. Eso, yo en mi experiencia he tenido que llevar en el curso de seguridad explicable también al usuario. Antes de tomar una decisión, pregúntale a tu importador si está de acuerdo con esa acción. Es decir, recibe un correo diciendo, sí, procedemos de esta manera. Pero parece que nosotros, el preguntar parece fuera malo. No sé, hasta ahora no lo entiendo. ¿Por qué a los exportadores le tienen miedo preguntarle al importador, por favor, ¿el etiquetado está de acuerdo a lo de tu país? Una simple pregunta, es decir, te mando el etiquetado, chequealos, está conforme, listo, lo emito así de esta manera. ¿Qué nos permite eso? Que cuando llegue, si hay un problema en aduanas de otro país, tú simplemente, mira, yo te avisé con tiempo y está de acuerdo a estos procedimientos. Ok, eso te va a evitar cualquier, si hay un retraso, ustedes no saben que los costos de acá de Perú son diferentes a los costos en destinos, y eso ocasiona un, que pueden disminuirte tu factura comercial, porque van a emitir una nota de crédito. Otro aspecto también que hay que tomar en cuenta, que a veces nos mencionan, es que nos pregunten, digamos, hasta dónde queda la responsabilidad. Yo estaba en una reunión con un empresario, me dice, yo fijé el precio y cotea Perú, y dónde estaba el empresario, está en Arequipa. Entonces, si te digo que está en Cotea Perú, ¿en dónde dejo la responsabilidad de la mercancía? Si lo dejo en Arequipa o lo dejo en, ¿cómo se llama? En Callao. Para el exportador peruano significaba dejarlo en Arequipa. Es decir, en el, digamos, yo tengo formación arequipeña, es decir, lo dejo en el aeropuerto de Bayón. Y en el otro caso es dejarlo en el Jorge Chávez. Entonces, el empresario no había entendido bien, el exportador, entonces había un sobrecosto. ¿Cuál era el sobrecosto? El transporte internacional. Entonces, cosas importantes, es cómo lo entiendas. La comunicación es muy importante, establezcan hasta dónde es tu responsabilidad. Otro punto importante que también es necesario, ¿cuál es la documentación que debo presentar, tanto en Perú como en destino? Nosotros en Perú, por si acaso, recibimos varias llamadas que cuando el producto y cuando el negocio no sale bien, existen lo que se llama, los que han estudiado vacía, se llama, digamos, penalidades, discrepancias y soluciones. Ok, en el caso, el cliente va a decir, esto no se está cumpliendo de acuerdo a lo que se estableció en el contrato o en lo que nosotros hemos establecido en WhatsApp y demás cosas. Por favor, establezcan esos tipos de condiciones, aunque toda la gente piense, estás pensando mal. No, en los negocios, como en cualquier sitio, cuando uno se casa, existen las obligaciones y derechos. Ok, mi esposa me lo repite todos los días, ¿cuáles son tus obligaciones y sus derechos? Derechos. Ok, me dice, tú tienes formación de abogado, pero yo sé cuáles son tus obligaciones en el trabajo y cuáles son mis obligaciones en mi casa. Igualito es en los negocios, por si acaso, a quien se haya olvidado, también existen obligaciones y derechos que hay que cumplir. Ok, entonces, por favor, establezcan muy claramente las cláusulas de ambas partes, porque después, cuando alguien no entendió bien o no estableció hasta dónde era su responsabilidad, automáticamente vienen los problemas contractuales. Y después dice, ¿en qué legislación lo establecimos? Si fue una legislación del Convenio de Viena, si lo establecí en este caso con Estados Unidos, o fue con la legislación peruana. Pero no sé, siempre eso es un punto de quiebre que nadie define. Entonces, lo que le hace legalmente es preguntar en qué legislación lo establecimos. Ok, adicionalmente, en estos, ¿cuáles son las claves del éxito? Un punto importante, aunque ustedes no lo crean, es establecer la unidad de medida. Es decir, yo recibo a ese llamado, decía, yo pensaba que se vendía en toneladas. Disculpa, ¿vas a mandar dos toneladas a ti vía aérea? Es imposible. Digamos, dos toneladas, es decir, lo puedes mandar vía marítima, ¿no? Concierte un agente de carga, establece. El señor comenzó a negociar en dos toneladas aérea. Le digo, que alguien, digamos, ¿cuánto es sobrecosto si normalmente el aéreo lo maneja 100 kilos? Y en el caso marítimo, otra vez es en toneladas. Entonces, hay que establecer la unidad de medida y hay que hacer reales. Ok, eso es un punto importante. El otro, muy importante, es también la gestión habanera. Es establecer, ahorita, nosotros en PROM Perú tenemos un programa que se llama gestión habanera digital. A partir del año 2020, la SUNAR estableció esto, la gestión habanera digital, que, miren, si yo tenía un concepto de cuando yo ingresé a Habanas, el año 98, que salí como agente, ok, ahí nos establecieron un concepto que era aduanar sin papeles. Imagínense, el año 98, ¿qué año estamos? Estamos en 2023. El concepto que se nació fue gestión habanera digital. Es decir, que era ya no tener documentos, todos son escaneados. Específicamente, tú puedes hacer tu despacho a las 8 de la mañana, 12 del día, a las 5 de la mañana, si eres madrugador, te gusta hacer tu training por el pentagonito, ok, tienes todo el momento o tomar tu café y hacer tu declaración. Entonces, esto, lo que tienes que saber es qué documentación no es necesaria, saber cuáles son los plazos y saber qué asignación de canal trabaja. Eso es importante porque esto te va a permitir un mejor trabajo en nuestro curso de tiempo. Algo muy importante y que creo que todas las oficinas comerciales creo que eso lo remarcan. Por favor, cuando exporten, tengan un seguro. Así como, por ejemplo, ustedes cuando salen de viaje, ¿qué es lo primero que hacen? Es tener un asiscado, ¿no? Igualito, una amiga con la que estaba trabajando de hace tiempo, estaba comentando en Agro, que de Agro, que me comentaba este tema de tener un seguro. Ok, nadie está libre que, por ejemplo, le pasó uno que se puede enfermar y puedas tener un problema ahí, consiguete un seguro en un hospital de otro país, en Alemania, no sé cuánto costará un hospital en Alemania que te dé una peritonitis. ¿Quién te salva ahí? Nadie. Ok, entonces, eso es muy importante. Si eso nos pasa como seres humanos, imagínense con lo que es mercancía. Lo que es tu bien, para unos, tu primera exportación es lo que va a medir qué vas a hacer bien, las cosas, ¿no? Para mí, cuando yo tuve mi primera exportación, o digamos, como agente de Habanas y después como cliente, ese día no dormía, hasta que no salía el embarque y hasta que llegara al destino. Ok, estaba besando de que en este caso compramos, adquirimos un seguro y preguntamos si era contra todos riesgos o qué riesgos tenía que asumir o que eran claramente identificables. yo, muchas de las empresas cuando han estado con el tema del tema de pandemia, cuando han estado con el tema de la Ucrania y Rusia, no habían asegurado la mercancía y llegaba a un puerto que era intermedio y el Rusia estaba con el problema. ¿Y ahora qué hacemos? Sí, ya he comenzado a preguntar si la mercancía estaba asegurada, si quién cubría, digamos, a quién había salido el beneficio y demás cosas. Entonces, es muy importante, aunque lo repita varias veces, es tener un seguro. Otro punto importante es que siempre lo remarco es establecer la gestión bancaria. ¿A qué me refiero con esto? Yo sé que la gente está emocionada por hacer su primera exportación y los que ya han realizado establezcan bien sus contratos, digamos, quién paga y si tiene una comisión bancaria. Yo he recorrido, como le digo, ya conozco otra vez el Perú, pero así, un hito por un hito, la próxima semana me voy a Puno. ¿Ok? Imagínense, Puno, me llevo hasta Juliaca y voy a Puno. Específicamente y algo que me he notado en un 55% en todas las entrevistas es si tengo que pagar una comisión. ¿Sí? Si le tienen que pagar una comisión al banco. Yo pongo el ejemplo de cuando yo era chiquito y como se llama y mi papá viajaba de mi viejo, mi papá es abanero, digamos, y él tenía que mandar una transferencia a mi mamá desde Tumbes hasta de Equipa. Imagínense. ¿Ok? ¿Qué hacía el banco? Normalmente te cobra una comisión por el giro. Imagínense ustedes que decía un dinero de 10 mil, 20 mil dólares. Tienes que tener una comisión. Pero las pequeñas empresas no conocen eso y cuando les preguntan me descontaron 100 dólares, me descontaron 85 dólares ¿y a qué se debió? Entonces vamos, preguntamos al banco, nos damos una comisión, es la comisión que te cobro por la carta, la carta FIAN, la carta bancaria o demás o por la transferencia bancaria. Entonces pregunta quién, digamos, si tu costo no lo has determinado, adicionalo. ¿Ok? Es una buena práctica, adicionalo porque eso va a ser un factor indispensable en tu negocio. Parecerá que será el rutinario pesado, pero cuando alguien, digamos, en Huancabelica o en Junín te lo repite, por favor, en tu negocio lo tienes que tener claro. ¿Ok? Entonces ya hemos visto seguro y otro punto importante también es el transporte, es el envío desde un punto de origen a un punto de destino. Sepan elegir bien a su gente carga, sepan otro punto que yo les repito, así como he sido profesor, he sido alumno, demás cosas, algo que me enseñó un alemán, pregunta. El preguntar no es malo. Pues acaso, a los alemanes y los americanos pregunta más que nosotros. ¿Ok? ¿A qué se refiere preguntar? Cuando ustedes vean su factura o sus condiciones, por favor, pregunten esas siglas de tres siglas que les ponen las líneas navieras o los agentes de carga, ¿qué corresponde? Yo no sé, ya me ha pasado que a veces he hecho de auditor, digamos, en mi fin de semana o cuando tengo, vamos a mirar la facturación acá y digo, oye, ¿por qué si tú estás importando televisores, te han cobrado lavado químico? Viene el contador, viene el gerente de finanzas, oye, ¿qué significa lavado químico? Los que trabajan en, han trabajado en agro, saben lo que esto define el lavado químico, ¿no? Cuando es un producto que emite olores o que tiene determinadas condiciones y que puede ensuciar el contenedor, ¿qué hace? Viene el almacén y le echa agua con agua. Eso es el lavado químico. Pero si tú estás importando televisores, ¿te van a cobrar lavado químico? ¿Qué va a ensuciar un televisor? Nada, ¿no? Entonces, le decía a toda la gente, ¿por qué te han cobrado esto? El gerente de finanzas, el auditor, el de tesorería, es decir, nos están cobrando normalmente un promedio de los 50 dólares digamos, por cada contenedor. Es decir, imagínense la cara del gerente general. Imagínense, si nosotros importamos al Perú un promedio de 20 contenedores semanales, multiplíquenlo eso por anual y que se lo hayan cobrado cuatro años. Ya saqué tu línea, ¿no? Volaron todo el mundo. Entonces, esas cositas que parecen rutinarias, las tienen que conocer. Es decir, preguntar, digamos, los que trabajan en contabilidad, mi papá es contador y lo primero que me enseñó, si algo te están cobrando, chequealo. Revísalo y ve preguntando. Algo también, otra costumbre que tienen que hacer, hagan el comparativo. Si yo exporté una cantidad, una fecha y la tengo el siguiente mes, y si son las mismas cantidades, ¿qué tengo que hacer? Reviso el costo del primero con el segundo. Lo que hacen también cuando hacen presupuesto, ¿no? Ahora lo hacen presupuesto del año pasado con el presupuesto de hoy. Igualito, verifiquen y si le han adicionado algo más. Esa costumbre es muy buena. Eso también háganlo. Yo se los estoy diciendo, ahí está la gráfica, pero lo que llega es el concepto de lo que estoy hablando. Perfecto, entendieron, en transporte, almacén, aparecen ese tipo de acciones. Ok, la siguiente, por favor. Ok, en esta logística que tenemos ahora, tenemos mucha importancia en saber los intermediarios, en saber también los costos, en saber también los controles, hay que planificar. Ok, yo a veces, disculpen que se los diga, yo estoy, teniendo todas las entrevistas que he tenido con varias empresas y les pregunto, ustedes en este caso tienen un flujo de exportación, para realizar sus exportaciones, para saber qué acciones toman, digamos, establecer. El primer día voy a tener que elaborar los documentos, en tal fecha, en tal fecha voy a, voy a, como se llama, a enviar la información a mi agente de abuelas, tal fecha voy a hacer la verificación y otras cosas que ustedes planifican. Les pregunto a los exportadores, ustedes tienen un flujo de exportación y en establecer la responsabilidad de cada uno de sus personas y lo que nos dicen es, todo lo tengo en mi cabeza. Es decir, el 80% de los empresarios que yo he preguntado de exportaciones me dicen que todo lo tienen en la cabeza, es decir, todo lo tienen en su cerebro. Yo a mí me da gusto cuando un empresario en la parte de atrás, un gerente general tiene una pisaba y en la pisaba tiene anotado la fecha que emitió documentos, la fecha que entregó documentos, en la fecha, es decir, tiene una trazabilidad atrás. Es decir, cuando alguien le dice, uy, lo están cobrando, además, ¿qué hace el empresario? Voltea atrás, ve, no, acá no vio nada. Entonces, ahí le va a reclamar al operador logístico o al que se equivocó. Entonces, ¿por qué? Porque no está dentro de su presupuesto, no hay un costo adicional. Pero aquel que no tiene nada puesto, ¿qué va a hacer? Va a preguntar en dónde estuvo la falla. Entonces, ahí va a tener que recién sacar un reporte para hacer las cosas. Eso es importante, es la planificación, el aspecto de organizar, algo muy importante también es saber con quién trabajar, es decir, con quiénes van a ser tus aliados dentro de tu empresa para hacer las cosas. Y lo último, yo sé que a veces parece pesado, pero el tener indicador de gestión, que creo que todos las oficinas comerciales han dicho, ¿no? Tienes indicador de gestión para ver los tiempos, los plazos de operación, o también en este caso si has tenido un retraso como los subsan. Eso es importante porque los que hemos trabajado en partes operacionales de agencia de aduana, agencia de cargo, empresarios o importadores, algo que me decía en este caso fue un profesor que me decía, no, los de este tipo de formación viven en dos mundos, en anticiparse los problemas y otros, si hace un problema tener un plan de contingencia. El problema es cuando las empresas no tienen un plan de contingencia. Ahí, ¿qué hago? Comienza el tema, ¿tú tuviste la culpa o no? Es decir, no es el aspecto de que tuviste la culpa, busca una solución en el tiempo que tienes que hacer las cosas. Ok, la siguiente diapositiva por favor. Ok, ya, que los actores, tenemos agencia de abuana, agencia de cargo, que son los que normalmente actúan acá. En el caso de Perú tienen muchas, con quienes habla mucho el empresario peruano trabaja mucho con los agentes de abuana porque es el que los asesora, es el que les brinda mucha información de cómo aprender del negocio y los otros son los agentes de cargo los que envían los productos. Si esta relación es como algo, es buscar un aliado estratégico, la cosa es cómo es la primera experiencia, si la experiencia fue buena, la empresa se queda con él, pero si la experiencia es mala, va a buscar otros casos y va a haber, siempre hay una mala costumbre en nosotros, es medir precio. El caso del negocio, digamos, de los operadores, es no solamente medir precio, sino medir cuánto es el servicio. Es decir, dentro de sus factores, chequeen cuánto es el servicio que tienes que brindar. ¿Ok? Ahorita los servicios te va a decir, todos prefieren tener un servicio integral, es decir, que todas las operaciones estén en uno solo. ¿Por qué les recomiendo eso? Porque tienes solamente un canal de comunicación. Cuando tienes varios canales de comunicación, es cuando ustedes se pelean con su hermana, con su tía o con su abuelita. No sabes cuál es la información real o no. ¿Ok? Y cuando sale un chisme, el chisme no fue como inició, es como termina según la cincuenta, la quinceava versión. ¿Y cuánto lo habrán adicionado a esto? Es peor. En las agencias yo le digo, tenía que preguntarle al cliente cómo nació la información no de los que estaban en el medio, porque yo sabía que esa información no era la misma. Se lo voy diciendo. Entonces, ya conocen un poco la historia. Sigamos la siguiente. Ok. La siguiente, por favor. Ok. Otro punto importante es los psicoterms. Los psicoterms, en este caso, para nosotros es importante difundirlo. Mi área lo difunde todos los tiempos. ¿Por qué? Porque vienen las ferias, vienen las redes de negocio como Perú Moda, Industria Perú. Y algo que siempre nos piden las oficinas regionales o, digamos, los promotores de, digamos, de PromPerú, nos dicen, enséñale costos. Ok. Para enseñar costos, primero tengo que establecer el psicoterm para establecer los riesgos, establecer, digamos, hasta dónde es mi responsabilidad y qué costos puede asumir. Eso es lo importante. Nosotros nos hemos mucho basado en eso porque vemos que tienes que mucho tomar en cuenta las costumbres de la gente. El otro también es hasta dónde puede asumir responsabilidad. Yo escucho que en todas las reuniones dicen, yo puedo llegar hasta el país de destino, pero yo, tú conoces hacer un DDP, tú sabes todas las implicancias que tienes, establece hasta dónde tienes conocimiento para poder brindar un servicio. Ok. Eso es muy importante. Los psicoterms. La siguiente, por favor. Ok. Acá los indicadores de logística, para que ustedes se dan cuenta, tenemos Finlandia. Finlandia, aunque ustedes no crean, está en un puesto 2. Ok. ¿Qué es lo que tomamos en referencia a Finlandia? Finlandia es un país que es un país nórdico. En el caso, este país nórdico, la característica que tiene es que casi todo es eficiente por la parte de qué. Eficiencia en la parte de abuanas, la eficiencia en la parte infraestructura. Y algo que le mencionaba antes de entrar a la reunión es el aspecto de comunicación. Hay un factor en este caso que lo manejan todos los países europeos. Es decir, el éxito de ellos, y se lo voy diciendo, es que estos países monitorean. Es decir, están atrás con los indicadores en el aspecto de monitorear. ¿Quién es primero? Aunque ustedes no crean, el primer país que tiene el indicador de PBI, el número uno, es decir, como dice en la canción, yo soy el número uno, es Singapur. Imagínense, Singapur es un país asiático. Después están, si ustedes ven la lista de los indicadores, entre los indicadores logísticos, el segundo es Finlandia, un país nórdico. Es decir, un país que está aislado. Pero, ¿qué dicen? Mencionan, yo me quedé, estaba con los números, pero también pregunté a unos amigos que ven la parte operacional ahí y me dicen, mira, lo que tienen estos angelitos, así decía, porque es una costumbre que nosotros hicimos en la parte logística, estos angelitos te paran llamando continuamente. Es decir, están atrás, 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 diciendo la mercancía, de acuerdo a tu cuadro que me has enviado, los documentos ya los elaboraste, segundo, ya la mercancía ya está embarcada, tercero, ¿quién es el que me va a dar razón de este caso? Mándame el link de cómo se llama del monitoreo, del tracking del operador logístico. Tercero, ya llegó, por favor, ¿con quién voy a hacer la coordinación de inspección? Y después, ya llegó, te mando las fotos de cómo llegó la mercancía. Es decir, él te manda las fotos, no el operador. Imagínense el aspecto de eficiencia en este trabajo para hacer número dos. Es decir, el aspecto de coordinación, ellos también, cuando tienen algunos problemas, también preguntan en la parte de la gestión habanera que si tienen un inconveniente, le hacen mención también al cliente, al exportador, de qué ha podido fallar o qué documentos ha estudiado. En este caso, me pareció bastante importante que Finlandia, digamos, también tiene esos tipos de indicadores. Es decir, unas costumbres que nosotros debíamos adaptar y no esperar que nos estén llamando. No, ellos sí preguntan. Es decir, si están atrás, ¿por qué? Porque hay algo que tenemos que aprender también es que en estos niveles, ustedes son CEO o son gerentes supply y los gerentes supply, el éxito que viene a hacer es anticiparse al problema y también en este caso medir indicadores y estar, digamos, ¿por qué? Porque en APAP tú no solamente es la persona que estás en el medio, sino hay personas atrás, ¿ok? Y hay personas adelante, clientes adelante que necesitan tu producto. Entonces, ellos no solamente se quedan que a recibir el producto, sino mayoría de sus productos son distribuidores. Es decir, si tú tienes una mentalidad distribuidor, ¿qué es? ¿Esperas el producto o quieres que llegue inmediatamente para entregarlo? ¿Cuál sería la respuesta? Estás pensando en entregar el producto, es decir, que llega a tiempo para cumplir con los plazos que quiero con mi cliente. Esa es la mentalidad que tienen estos señores. Ok, pase, por favor. Ok, tenemos Finlandia, Alemania, ni qué les voy a decir porque con ellos he trabajado, ¿cuánto tiempo de mi vida viví con ellos porque me tenían llamando a eso de las 8 o 10 de la noche? Ok, con los alemanas, ok, porque mi sede principal de donde yo trabajaba anteriormente hace 20 años, ok, eran alemanes. Y el alemán es igualito que el finlandés pero un poquito más estricto. Ok, el alemán en este caso te hace conferencia. Es decir, no llamas, sino te pone a todo el mundo desde el cliente hasta el exportador a los dos y tú estás en el medio. Ok, él establece si va a haber un sobrecosto. Si el alemán cuando ustedes tienen un negocio con ellos va a negociar un tipo de DDP. Ok, con los que yo he tenido conversaciones tipo exportaciones son DDP. Ok, para el hacer DDP te pregunta va a haber un sobrecosto si no lo tienes claro por favor te doy una semana una semana antes para que me calcules estableciendo el término FLAC. ¿Qué significa FLAC? Adiciónale un riesgo adicional que tienes. Como dice el Perú el Perú es un país de alto riesgo por N factores políticos en este caso. Dime si voy a tener digamos si se va a caer el camión si digamos si voy a tener una huelga si voy a tener algo pero si te lo pregunta y si tengo que pagar un sobrecosto adicional dímelo ahora. No me lo digas cuando ya está en destino. Dímelo ahorita. Es decir ya mira sabes que sacando los costos por N problemas aproximadamente son 15% más. Ok, listo así quedamos. Pero si tú le vas a mencionar después y le vas a mandar una factura con otro costo el alemán no te va a aceptar. Se lo voy diciendo se lo digo porque yo los conocía dime si hay un 15% o 20% lo asumimos porque sé que tu producto vale pero si tú me lo vas a decir posteriormente yo no te acepto. Ellos son un poco más estrictos se lo digo por experiencia y siempre nosotros cuando hemos tenido clientes yo he tenido clientes como Siemen y tenía que poner productos a la selva a la selva específicamente me tocó mandar me acuerdo de estos unos hay unos como unas cosas que eran como equipos para electricidad que eran unas tubinas gigantes y decía ponle todos los viejos de Perú en Perú viejo tienes transporte tienes que pasar puentes barcasa ya adicionamelo y pónmelo y cuando nosotros le calculamos exactamente el alemán estaba contento y no solamente es que te diga para ese despacho si le hiciste bien las cosas él confía y te va a dar continuidad es decir si le hiciste bien una vez si es contigo es como decir te casaste con él ustedes ven cuando un alemán se casa con una peruana el alemán la deja ¿se anda cuenta? veando más chequenlos este caso hay un chico que es finlandeso en este caso noruego que es un tiktoker chequenlo el pato es fiel fiel la chica le da de alma él es fiel ok así son los alemanes si ustedes si en las primeras segundas o sea le hicieron bien las cosas muere contigo y te cree ok ahora ustedes creen en mucha gente no ok es el caso alemán listo sigamos ok tenemos los países bajos los países bajos son como para mi los comerciantes de toda Europa específicamente ustedes ya lo conocen porque están en tercer puesto en este caso los países bajos específicamente en la parte operativa ni que decirles son los mejores del mundo ok porque acuérdense de quien la línea naviera más grande del mundo smart line donde está ubicado en países bajos y los de Námarca también ok también estos tienen APM tienen Alconza tienen Torch el circuito confiable entonces cuando alguien quiere preguntar por eso le pregunto a los a los a los a los países bajos ya no le digo holandeses porque una vez se molestaron ellos ok en caso de ellos los países bajos tienen una costumbre muy importante que ellos entienden que ellos son los principales hacks de Europa es decir no es que el producto se va a quedar ahí si no lo van a distribuir a toda Europa entonces tienen que tener controles de calidad en caso habanero caso de calidad de producto todo en buen estado entonces en ese caso en aspecto de distribución es lo que maneja acuérdense que nosotros también vamos a pasar por eso ¿saben cuál? con el puerto de Chancay nosotros nosotros nos vamos a voler un hack logístico entonces en el hack logístico tenemos que tener la mejor aduana tenemos que tener los mejores tipos de conexión digamos de distribución eso todavía nos damos cuenta pero aquellos que hemos pasado por el mundo que conocemos la parte logística acuérdense algo acá tenemos que ser muy eficientes en la parte de distribución y cumplimiento con tiempos es decir esto es en Grandia lo que pasa en Holanda en Países Bajos va a ser igualito acá ¿por qué? porque nosotros según este proyecto vamos a distribuir a toda Sudamérica es decir por eso Chile está medio enojado ok porque eso es el kit del negocio es decir pensemos en por ejemplo que somos habaneros vamos a pensar en embarques vamos a pensar en vejémenes de tránsito vamos a pensar en vejémenes de cómo se llama de importación temporal vejémenes de cómo se llama de exportaciones temporales hacia otro país ese tipo de vejémenes sabaneros que lo manejan los mismos sabaneros es lo que se espera no es tanto el vejémen de exportación son los que los que manejan este negocio son los vejémenes de tránsito y temporales los que conocen este tema lo saben de memoria es decir no es el definitivo sino es el temporal y el cómo se llama los vejémenes temporales y los vejémenes de tránsito es decir que el Perú va a ser simplemente un sitio que va a ser la conexión con otros sitios eso es lo que tienen que tomar en cuenta entonces vamos a tener que mucho eficientes eficiencia en qué en el conocimiento es decir el personal con el que vamos a tener que trabajar son gente que conozca sobre la parte de coordinación son gente que maneje herramientas digitales es decir tu mundo va a estar es decir si yo antes si antes era levantarme 5 de la mañana para contestar a un cliente o estar a las 3 de la mañana conectado imagínense con este tema de Chancay los operadores logísticos lo que se les viene es que no van a dormir todo el día o van a tener 3 o 4 turnos para poder trabajar en este caso si tienen clientes chinos ok siguiente por favor ok Dinamarca también es un país que también me quedó sorprendido que está en el segundo puesto de la parte digamos la parte logística maneja muy bien la parte de gestión habanera maneja bien la parte de conexión y la puntualidad algo que también tenemos que aprender mucho de los de los europeos es la puntualidad en lo básico es decir yo me imagino que todos los agregados comerciales en este caso de las oficinas manejan de que ellos si te dicen en tal fecha tal hora se debe entregar el producto ok la siguiente Francia Francia en este caso está en el puesto 14 es un poquito de los digamos de los que son nórdicos alemanes finlandeses dinámica pasa eso bajo esto es más o menos ok está en el puesto 14 en este caso tienen otro tipo de sincrasia tienen otro tipo de estructura digamos de combinación a diferencia de los países anteriormente mencionados ok por favor la siguiente ok Italia también está un puesto así más o menos entre un puesto que digamos los italianos son una cultura más latina específicamente le falta digamos son muy burocráticos en la parte aduanera en la parte también de conectividad es decir tienes que llamar continuamente para saber o monitorear tus operaciones la siguiente por favor y España también en este caso tiene este tipo de condiciones que también como es latino tiene el aspecto que sí ahí tienes que preguntar si la mercancía llegó si la mercancía si nos puede mandar en qué estado está también manejar el aspecto de conectividad las combinaciones tienen que ser bien detalladas es decir tienes que ahí sí es más responsabilidad del exportador ahí sí ustedes van a sentir mayor peso en saber exactamente el aspecto un poco la puntualidad el otro también es el aspecto de combinación y otro aspecto también que es saber exactamente por qué puerto va a ingresar sus productos ok la siguiente por favor ok y acá vamos en la monedad de transporte transporte marítimo ok tenemos en caso de Finlandia específicamente las líneas que normalmente es un viaje digamos de tu mercancía que va a un promedio de 28 a 39 días qué viene a hacer los servicios que brindan son servicios semanales en este caso qué viene qué tiene características en este caso que por la experiencia que a veces se maneja es estos servicios tipo de Europa tiene dos dos vertientes para que ustedes sepan hay las líneas regulares que van por la parte nor europea y hay otra que es un servicio regular mediterráneo en el caso nor europea normalmente va a ser escala en primer lugar en Rotterdam de Rotterdam va a subir a Hamburgo de Hamburgo va a subir a como se llama a los países nórdicos y de ahí puede bajar digamos en este caso a países como Inglaterra en este caso específicamente entonces no es que sea una travesía es como andar en el metropolitano en un servicio B aquellos que utilizan el metropolitano no conozco alguno pero es así un servicio B que vas escalaramente subiendo no es como un servicio express el express es que vas directamente a la zona no normalmente en el caso del norte de Europa ¿por qué? porque los países están muy están muy cercanos entonces en caso de Rotterdam tiene una característica que tú puedes pedir si digamos llegas ahí y pides servicio terrestre o puedes pedir a seguir avanzando digamos en un aspecto de conectividad marítima es decir que el buque va escalonando poquito a poquito entonces en caso de esto como les estaba poniendo ahí esto va a los países nórdicos Finlandia es el que normalmente distribuye a todas las zonas de la parte superior la siguiente por favor ok Alemania en este caso normalmente también igual que lo que les mencioné sobre el aspecto que primero va a Rotterdam después a Hamburgo Hamburgo es uno de los puertos que ya es digamos ¿qué le puedo decir? como ahora viene el término de ciudad inteligente esto es un puerto inteligente es decir tiene menor cantidad ahora tiene menor cantidad de gente porque todo lo manejan digamos utilizando herramientas digitales en este caso pero si te da una especie de mejor tracking sabiendo donde está tu contenedor y también el aspecto de distribución de tu mercancía hay dentro del puerto hay aspectos también que hay como se llama almacenes privados ¿por qué lo hacen eso? porque lo que quieren es hacer un mejor trabajo de lo que se llama packing es decir llega el producto lo recibo y de ahí comienzo a desconsolidar la mercancía y lo voy entregando a mi cliente al final es más fácil es decir ¿por qué? un problema que tienen las ciudades europeas es que existen ¿cómo les puedo decir? el tránsito es muy pesado entonces hacer muy pesado vas a estar llevando la mercancía el contenedor de ahí llevarlo hasta tu fábrica y ahí tienes un tienes que salir en horarios determinados entonces ¿dónde es mejor hacer la operación? mejor hacer la operación en el mismo puerto ¿no? específicamente entonces eso lo tenemos que también trabajar acá en el Perú por si acaso es decir que todas las operaciones las debemos hacer ¿en dónde? en los sitios iniciales en la descarga Estados Unidos también tiene ese tipo de costumbres por si acaso no es que lo estoy diciendo en Estados Unidos muchas empresas tienen sus digamos su aspecto de distribución en el mismo puerto ¿ok? también no tiene Países Bajos ¿ok? de que es el mejor hard logístico que siempre es algo importante los que trabajan en las oficinas comerciales el visitar el hard logístico de Waterdam es algo increíble porque te da una visión de cómo podía ser Perú de acá unos dos, tres años ¿no? ahí eso sería muy importante que lo tengan en cuenta Shanghái también es igual ya voy al aéreo ¿ok? en el caso aéreo es más simple casi normalmente las líneas con las que me he podido contactar y que vienen servicios son KLM Latam ¿ok? el promedio tanto de Alemania como de otros países es un vuelo que a veces tiene conectividad en Estados Unidos hacia esos países o van directamente hacia hacia ¿cómo se llama? paran en España y van a ir los países que ustedes desean llegar la condición acá ¿cuál es? si va a ser conexión en Estados Unidos por favor no se olviden de pedir un permiso de tránsito para sus mercancías en caso de que lo requiera ¿ok? en caso que fuera directo no tienen ese problema porque no lo necesitas pero en algunos países consultando algunos exportadores dicen mi mercancía se quedó parada tanto porque no tuve un determinado permiso de tránsito de Estados Unidos entonces sería recomendable esto que también lo tomen en cuenta ok la siguiente ok Francia también tiene directo promedio que va de 8 a 10 horas ok la siguiente por favor ok Italia en el caso de Italia ok es un país mediterráneo la característica que tiene Italia en este caso que se tiene que buscar mucho la conectividad no es tan directo como los países digamos países como los que están en el norte de Europa acá sí existen mayores cantidades de conexiones y hay que estar viviendo hablando mucho con los agentes de carga yo por ejemplo para preguntar cómo era la parte con el agenciamiento de carga con Italia si es un poco más restringido tiene mayor cantidad de conectividades o de escalas entonces hay que tener mucho mapeo eso y preguntar si esa línea puede llevar los productos que nos están requiriendo ok la siguiente el caso de España España es un país que normalmente también se vuelve en el caso aéreo tiene una ventaja que se vuelve distribución para muchos productos digamos que nosotros exportamos hacia Europa ok muchas veces hemos recibido visitas de los de los aeropuertos o de puertos de ahí porque quieren ser el puerto por donde ingrese y de ahí distribuye hacia los mercados internacionales ok yo estaba leyendo un libro de Zaragoza específicamente un libro sobre castes logísticos y ellos normalmente tenían negocio de donde en la África para llevar digamos en este caso España y de ahí distribuían los determinados productos que eran alimenticios entonces Perú también tiene que ver si hay una posibilidad de negocios en esa zona ok la siguiente ok en el caso de los costos logísticos que podía decirles en el caso de logísticos por favor tengan mapeados los costos de origen algunos me preguntan en que puedo ser tengo una ventaja competitiva es buscar un buen operador logístico ahí están los costos pero no lo voy a repetir porque ya un poco que los tiempos ya se me agotaron ok pero simplemente acá en el caso de los costos logísticos el más importante que tenemos que entrar en cuenta es el costo de origen en el caso del costo de origen de Perú se incrementa porque está demostrado si bien no lo voy a sustentar pero se hizo una encuesta nacional logística y en la encuesta nacional logística se determinó que existen muchos costos que están ocultos o muchos costos que son que brinden el operador logístico pero por ejemplo el costo de transporte terrestre es demasiado caro y por qué se da porque existe menor cantidad de unidad de transporte uno no existen unidades de transporte especializadas específicamente para los productos alimenticios le hace muy dificultoso tener un contenedor digamos que tuviera el sistema de refrigeración o tener las personas adecuadas para consolidar la mercancía dentro del contenedor ok eso hay que buscar la manera de que en el Perú se mejore otro aspecto que también menciona muchos con hechos entrevistas es el aspecto de buscar la cooperación entre en cómo se llama entre las mismas empresas privadas que están en la zona para desarrollar packing los packing es decir un packing para donde yo pueda primero recibir el producto seleccionarlo adecuadamente clasificarlo adecuadamente ponerlo en la cajita y hacer el choque de frío porque yo me acuerdo cuando vino un chico de en este caso de la zona de Pichanaki y ellos hicimos todo un perfil logístico por la piña por un aspecto de mejorar la zona productiva del braille y dependiendo todos hicimos todo el estudio pero no en el aspecto del envío no en el aspecto de transporte lo único que necesitaban ellos era tener un packing ¿por qué? porque el packing les permitía digamos acondicionar correctamente el producto tanto para el mercado interno como para el mercado internacional es decir si yo ya aprendo de mandar mi producto a las como se llama a los supermercados pero ya tengo un despertice de cómo es el mercado internacional pero si yo me voy de frente al mercado internacional capaz no tenga éxito entonces ellos mismos decían de que era necesario en este caso de esa vida ellos comenzaron a exportar cuando encontraron el primer punto de quiebre del segundo punto de quiebre que lo acaban de mencionar es el aspecto de hacer misiones tecnológicas las empresas tienen que hacer misiones tecnológicas ¿para qué? para mejorar su tecnología es decir nosotros no solamente tenemos que quedar con lo que tenemos ahora en tecnología sino ir mejorando la tecnología según lo que están los requerimientos de las empresas ok muchos amigos de Europa con los que trabajo que los conozco que a veces me piden hacer estas consultas ok entonces tengo que preguntar ¿cómo es el asunto allá? ah no Juan que acá estamos que los ciclos de productos son más cortos entonces eso nos ocasiona que las cosas tengo que ir innovando en tecnología para que las mismas sea menor para que los productos lleguen a tiempo del mercado internacional entonces si ellos están pensando en eso que ya es un país desarrollado nosotros también tenemos que ir a la misma tendencia y este chico que les comento logró eso es encontró el paqui y encontró la misión tecnológica para determinar qué tipo de embalaje es el correcto dos factores importantes para tener éxito ok entre los lo voy a hacer más corto en el caso los programas especializados ahí lo dejas ok en el caso de programas especializados nosotros en la parte de logística y habanas ¿qué hacemos? hacemos capacitaciones hacemos casi todo el año hasta noviembre porque ya en diciembre ya es un mes en donde la gente ya está paseando ok hacemos desde enero hasta noviembre y en el cual ¿qué es lo que intentamos enseñar? lo hemos clasificado en tres sectores los potenciales exportadores que no conocen mucho de exportación están por dando el salto de exportación porque ven que es competitivo el siguiente programa es logística para empresas exportadoras esporádicas que han hecho una exportación y ahí un poco que se han no han podido seguir desarrollando y otro es una logística para exportadores finales ok los que ya exportan continuamente ¿cuál es la diferencia entre cada uno? en uno le enseñamos cómo se llaman los temas de ICOTEP le enseñamos el aspecto de trazabilidad le enseñamos a cómo planificar un poco y manejar los conceptos básicos de exportación en el segundo punto ya que es esporádico enseñarle que es cuestión a manera digital saber específicamente los avances que está teniendo la aduana también manejar los costos logísticos que también es importante en su trabajo y en el caso ya del exportador final el exportador que va frecuentemente lo que hacemos nosotros es enseñarle a ellos cómo hacer una buena planificación estratégica segundo es ver qué tendencias tenemos en el mundo en la parte logística y por último es ver cómo podemos mejorar el sistema logística mediante asistencias técnicas o de mejorar sus procesos en su parte de exportación entonces eso es además damos asistencia técnica para que tenga un contacto con una persona que conozca y le comience a contar entrevistas con él y con esta persona le dé algunos tics que tiene que mejorar por ejemplo en mi caso que hemos brindado asistencia técnica las empresas no conocían el sistema de cómo se llama que tiene aduanas por ejemplo hacer un mandato electrónico los que somos de mi época anteriormente lo tenías que hacer el documento de transporte lo tenías que hacer en la parte exterior la parte de atrás tenías que endosarlo firmarlo ahora ya lo haces mediante sistema entonces la empresa no conoce mucho de eso también le brindamos otros tipos de tics que conocimiento cómo hacer una exportación simplificada exportación exporta fácil cuál es la diferencia que eso normalmente no te lo dicen en el curso sino te lo dicen digamos cuando estás uno a uno entonces eso es un poco lo que estamos trabajando hemos desarrollado programas de consolidar Brasil hemos desarrollado convenios digamos con tarifas preferenciales en caso de HL hemos firmado un convenio también con con BAS pero el sentido de eso es para brindarse enseñar o capacitar a las empresas sobre la seguridad de la cadena logística en el mundo que es tan importante con eso termino espero que les haya gustado la presentación he querido hacerlo más didáctico ponerle las prácticas de lo que sucede a nivel Europa a mí me gusta mucho Europa en la parte de promoción yo he aprendido de Europa a cómo hacer seguimiento he aprendido a cómo monitorear y algo muy importante a cómo hacer las cosas simples en hacerlas que mejoren la optimización de los procesos por eso mucho en el caso le agradezco a los que me enseñaron de Alemania a cómo hacer una buena logística muchas gracias Dicentenario del Perú 2024 Con Punche Perú Gobierno del Perú ¡Gracias!